Encuesta en Bamer, la desfavorabilidad de Daniel Quintero superó el 61%. El alcalde de Medellín sigue teniendo una percepción negativa de su mandato según esta encuesta de agosto. La más reciente encuesta de la firma en Bamer midió la percepción que tienen los ciudadanos de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín y todos los ítems se muestran números rojos sobre lo que han sido estos años de mandato. Por ejemplo, el 67,8% de los medellinenses aseguró que la ciudad empeoró bajo su mandato y el 22,3% expresó que mejoraron. Además, la desaprobación de la ciudadanía para Quintero llega al 61,6%, mientras que el 30,2% da su voto de aprobación. En cuanto a las expectativas que la gente tenía de la administración del actual alcalde hace cuatro años y los resultados vistos, el 68% afirmó que ha hecho menos de lo que se esperaba, mientras que el 7,7% dijo que superó las expectativas. Pese a la disminución de los homicidios destacada por el alcalde, la percepción de seguridad en la ciudad es negativa, según los resultados de la encuesta ahora. El 45,5% de los consultados expresó que se siente inseguro y el 14,6% muy inseguro. El 2,6% dice que se siente muy seguro y el 37,1% considera que está seguro en la ciudad. De hecho, entre los encuestados, al 22,5% de los encuestados les cometieron algún hurto y el 15,8% mencionó verse implicado en situaciones de problemas con vecinos. El 11% indicó que fue víctima de vandalismo. De las víctimas de los delitos, el 62% denunció el hecho ante las autoridades. Otra de las inconformidades de los ciudadanos, según esta encuesta, pasa por la circulación de tránsito con el 71,2% de percepción desfavorable. La promoción y el cuidado a la salud con el 67%, el control del espacio público con el 63,6%, la generación del empleo con el 63% y la transparencia institucional con el 57,4%. Los puntos positivos que reiteró la encuesta fueron los eventos culturales de la ciudad con el 53,2% de favorabilidad, oportunidades para el deporte y la recreación con el 52,5%, el aseo y la recolección de basuras con el 52,1%, el acceso a la educación con el 49,7% y la proyección internacional de la ciudad con el 46,7%.